¿Qué les parece que pensemos en la propia vida personal, comparándola también con la vida de los demás? ¿Cuántas veces nos cuentan algo que le ha sucedido a una persona y nos deslumbramos, nos entusiasmamos, nos da curiosidad saber más y seguimos un poquito la pista de aquel suceso, de aquel personaje? Los personajes generalmente son personajes públicos, por ejemplo, que están al frente de un gobierno o que están al frente de la vida artística. Estos tienen muchísimo más influencia porque son más conocidos en el mundo entero, sobre todo cuando se hacen famosos, cuando tienen una sensibilidad especial, cuando le llegan a público de todas partes, no solamente de una región, sino de otras muchas regiones. Pues empieza a correr la voz, se venden discos, se venden películas, vamos a ver aquello que han hecho, pero al mismo tiempo también vamos siguiendo lo que hacen. Y a veces nos puede sorprender y no estamos muy de acuerdo, pero como nos gusta cómo actúan o nos gusta cómo es su físico, pues entonces poco a poco empezamos a aceptar, a justificar ese estilo de vida, esa forma de vida. Y primero empezamos por una justificación y después, sin darnos cuenta, empezamos a adoptar posturas, formas de enfocar la vida y acabamos imitando a aquel personaje. Y esto, para bien o para mal, por eso también nosotros tenemos que darnos cuenta de que aunque no seamos muy famosos, si tenemos un entorno, si tenemos una serie de personas de nuestra familia, amistades, personas con las que convivimos por algún motivo, por trabajo, por entretenimiento, o porque pertenecemos a un grupo deportivo o lo que sea, y entonces pues se van acostumbrando a nuestra manera de ser y también la imitan. Pues aquí sí tenemos que pensar. Mi vida tiene que ser un regalo para los demás. Y mi vida tiene que hacer que ese regalo haga que los demás sean mejores. Por tanto, yo también tengo que hacer que mi vida sea buena y no que los incite a lo mejor algún deterioro. Bueno amigos, pues aquí sí tenemos que pensar. Nuestra vida privada tiene también una dimensión pública y también en eso tenemos responsabilidad. Bueno amigos, para Yo Influyo, Ana Tere López de Hierro.